Vinimos con dos marcas, Volvo y SLG, equipos forestales para cosecha en este caso con Volvo y para la industria forestal, aserradero, con SLG. Ustedes están exhibiendo y obviamente comercializando estos equipos, supongo que también el service y todo lo que viene anexo a la compra de uno de estos equipos está garantizado. Sí, así es. Nuestra firma, Timac SRL, es distribuidor oficial de Volvo y SLG desde el año 2008. Es una empresa que tiene 28 años en la provincia y tenemos técnicos capacitados en ambas marcas, certificados por la firma Volvo de Suecia y la provisión de repuestos es de posadas para todo el NEA con el stock central de repuestos en Buenos Aires para todo el país. Más allá de la exhibición, y ustedes han estado en eventos anteriores de la feria, se concreta negocio, ¿cómo es el movimiento en estos días aquí en la Expo, en la feria? Sí, efectivamente hemos estado en ediciones anteriores con un resultado positivo y las expectativas para esta feria, bueno, las expectativas siempre son buenas y con el horizonte puesto en hacer negocios, pero no podemos salir del contexto general, nacional, económico, y así es que, bueno, esperando que podamos hacer bien las cosas y por lo menos estar presentes. Ven, si hace el contexto y charlando con los constructores de viviendas, bueno, todos los vinculados a la actividad ven una incertidumbre, hay un tipo de dólar bastante alto, toda esta macroeconomía, ¿cómo los ha afectado? ¿Cómo ha incidido en la venta, en el servicio, en este rubro que es la provisión de maquinaria para el sector? Bueno, definitivamente ha incidido negativamente, los equipos están costeados en dólares efectivamente, son equipos que no se producen en Argentina, como así también los repuestos. La situación económica en cuanto a financiamiento es muy, muy mala, tampoco tenemos expectativas de una mejora a corto plazo, la recesión en la obra pública afecta mucho también a este tipo de empresas comerciales, por lo tanto, realmente este año estamos sufriendo los embates de la situación económica que nos atrapa a todos y con las expectativas ya a ver qué sucede el año que viene y esperando, sí, que podamos obtener una mejora en cuanto a financiamiento y estabilidad cambiaria que nos afecta mucho claramente a todos. Y en cuanto a la gente que emplea la firma, también digo, seguro están haciendo un esfuerzo para sostener las fuentes laborales. Bueno, nosotros cuidamos mucho a nuestra gente, son colaboradores muy respetados por la firma, creemos que así debe ser, y como ya nos ha tocado en otras crisis como la del 2001, tenemos la suerte de ser bastante conservadores y respetuosos del empleo de cada uno, por lo tanto no hemos tocado ningún empleo, y de hecho apostamos a seguir creciendo. Entonces, si vos hoy, creo que mencionaste algo del tipo de cambio, pero si hoy vos tuvieses que plantear un par de cuestiones, una cuestión que digas, bueno, con esto la verdad que podríamos andar mejor, ¿cuál sería ese deseo o ese rubro, ese tema que les beneficiaría? Bueno, hablando en particular de nuestro negocio, de nuestra empresa, creo que estamos necesitando una estabilidad cambiaria y financiamiento, acceso al financiamiento que lo hemos perdido prácticamente por completo. Muy altas las tasas. Tenemos tasas que hoy son insólitas para producir, para generar trabajo, y bueno, lamentablemente si no tenemos financiamiento para poder comercializar los equipos para que nuestros clientes puedan producir, con el dólar inestable no vamos a hacer negocio. Bueno, gracias Alejandro, y bueno, esperemos que esto mejore, y si nos vemos el año que viene, que sea con otro panorama. Gracias. Gracias a ustedes, y bueno, buena feria para todos los que están mirando, y espero que sí, nos veamos el año que viene con una sonrisa.